Comenzamos el programa con una superproducción de Pedro Sureda para revista Fiancé en la renovada estación de Retiro. ¿No saben lo linda que quedó la estación? No tenemos nada que envidiarle a cualquier estación de Europa. Realmente si no estuviste tenés que visitarla. Le queremos agradecer también al Hotel Sheraton porque ahí nos pudimos cambiar y estamos muy felices de realizar este proyecto en este lugar y de mostrarte estas magníficas imágenes que vas a disfrutar ahora. Gracias por ver el video. 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 Bueno, acabamos de terminar la producción para Fiancé de Pedro Sureda acá en la nueva estación de Retiro renovada. Gracias por ver el video.